La línea 1 del cablebusque irá de Indios Verdes a Cuauhtepec será licitada a finales de este mes e iniciará funciones en septiembre de 2020. Pavel Sosa, encargado del proyecto, explicó en entrevista con el Sol de México que la primera línea estará compuesta de cinco estaciones que recorrerán 7,8 kilómetros en 29 minutos por un costo de entre 7 y 9 pesos. Las cabinas tendrán wifi y estarán vigiladas en todo momento para dar seguridad a más de 305.000 habitantes que serán beneficiados con este sistema. Te puede interesar. Gobierno CDMX busca digitalizar todos los trámites. Sosa identificó tres grandes ventajas del sistema de transporte. Se refirió a la mejora en los tiempos de traslado pues actualmente recorrer la ruta proyectada conlleva una hora con 5 minutos, mientras que el cablebus promete hacerlo en 29 minutos además de contar con un factor a su favor, la certeza del tiempo. Puedo decir que es el primer sistema de transporte que vas a saber a qué hora subes y a qué hora exacta llegas a tu destino. CDMX como segundo punto destaca la tarifa. Cuesta menos, la gente se sube a un bocho irregular que cobra 20 pesos, luego 8,50 el microbus hasta indios verdes. Estamos entre 7 y 9 pesos. Y es una referencia internacional, está entre 40 y 60 centavos de dólar por pasajero, vamos a bajarle lo más que se pueda pero la tarifa está entre 7 y 9 pesos, confirmó. La forma de pago se homologará en una tarjeta, como ya lo contempló la Secretaría de Movilidad. Sosa declaró que por primera vez todos los sistemas de transporte capitalino se están comunicando por lo que al final de este año habrá una versión uncial de un solo medio de pago que incluye al cablebus. Sumado a ello está la seguridad que ofrecerá este transporte para 305.278 habitantes de la alcaldía Gustavo Amadero, explicó que al momento de subir a las cabinas no hay forma de bajar además de que cada una tendrá cámaras de video para que el sistema monitore todos los trayectos y contarán con una aplicación para celulares en la que también se podrán hacer denuncias. Además como en el metro y metrobús, en las cabinas estará permitido subir con bicicletas pues la apuesta es crear un sistema que integre todos los modos de transporte y así proteger a los usuarios. Proceso de licitación El Sol de México confirmó que será el próximo domingo 13 de enero cuando se realice la presentación oficial de la línea 1, que está diseñada para 4.000 personas, de acuerdo a la demandas de los estudios realizados, además de las características de otras tres líneas más. También puedes leer, Locatel y el 07-2 se fusionan para atender denuncias y brindar información El órgano regulador del transporte será El órgano encargado del proyecto, tan solo para esta primer línea hay un estimado de 3.000 millones de pesos, que dejará con un presupuesto de 15.000 millones para la construcción del resto de las rutas, de Santa Catarina a Hermita, de Ajusco a la estación del Metro Universidad y de Avenida Tamaulipas hacia Barranca del Muerto, anunciaremos las características de consorcios como deben estar integrados, será una licitación pública internacional porque en México no hay empresas que tengan esta capacidad y nuestro estudio de mercado es muy sencillo hay dos a nivel mundial, son tres pero dos las que han tenido operaciones en todo el mundo, una es austriaca Doppelmayr, ellos están en Bolivia y Poma en Colombia, adelantó. CDEX se tratará de un proyecto llave en mano, un mecanismo de obra en el que el contratista especifica cómo y cuando se necesita el proyecto que trasladará en su máxima capacidad a 25 millones de personas al año. La Ciudad de México no se va a endeudar, como es de dominio público, para esta primer línea tenemos un presupuesto de hasta 3000 MDP, no existirá deuda para la línea 1 y para las siguientes tampoco. Se presupuestó de tal manera que no se endeudará pero también buscamos que el consorcio que vaya a ganar sea presur con esto. Vamos a pagar por avance de obras pactado por el consorcio que gane y entonces seremos muy estrictos en las penalizaciones. Declaró, hizo hincapié en el proceso de penalización pues, resaltó, el riesgo lo está asumiendo la Ciudad de México y pagarán por avance de obras pactado con los consorcios. Lo estamos poniendo todos sobre la mesa, indicó, según lo estimado a finales de este mes se publicará la convocatoria de la licitación en la que aún están por definir el cobro de las bases, luego vendrá la ley de adquisiciones y servicios relacionados con la obra misma que va a normar todo el procedimiento. Pasarán seis meses y el proceso se repetirá para la siguiente línea. La licitación buscará que los consorcios que participen tengan a nivel internacional y nacional proyectos que conozcan de movilidad, de infraestructura, que tengan capacidad económico, financiera y que esté presente todo el sector académico. A este proceso se sumará la oficina de procuración de las Naciones Unidas como una política que adopta el gobierno capitalino, la Secretaría de Finanzas y el sector de movilidad. Para darle transparencia a este gran proyecto, nos conviene a todos ser súper transparentes, dijo CDMX, CDMX, CDMX.